Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pagar celulares Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, deja de estar a jugar Te quiero chingar, te voy a arrastrar Te quiero chingar Te quiero chingar Te quiero chingar Te quiero chingar Con los libros de los comillos Te voy a arrastrar Te quiero chingar Te quiero chingar Mami, tú Te quiero chingar En los calles Y ya vengo a sentir que todo Que mi baraja se acabó En su casa En el de los dos Que conmigo la baby Esta noche La verdad Los cabrones Casa cuando yo lo muevo de avión Tú mi loca y tú lo borrón Mo se siente rico, mo se siente rico Cuando estoy contigo, la presión te aplico Cuando mi cabrón es lo que te castigo Perdiamos el alivio, después nos vamos estricto No quedamos, no sale que yo Llego conmigo y la otra miro Están cuadrando conmigo las dos, se jodió Te voy a pedir como en los tiempos de antes Ser ese culo que me está dando musa Soy un bellaco, yo nunca pongo excusa Con quien te besa, la ropa y la me usa La polona me usa Ser ese culo que se rebusa El primero que lo pruebe es en gattusa Me gusta cuando me abusa Que en la cama con el palabra yo me seduzca Que se luzca con una juzga en la ducha Que ponga música sucia Locro no me tramo pa' ver cuánto dura Así el papi, tú me sueltas el beat Yo nunca me voy, quiero más de ti Así el papi, quiere más de mí Yo ahí te doy, soy tu gata only Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Dosito y faldita corta Cambiando por la zona Pa' ver quién me detona Hoy ando banditona Y dime si tú quieres que te mostre No estás la loca, te busco la Porsche Dime si tú quieres a la 512 A la 512, a la 512 Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo yo lo engaña Como cheat No lo de Lo eno banditona Pa' ver si tú quieres que te cover No te lo atas No te lo atas Tampoco No te lo atas Él está No te la atas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.